Así que así arrancamos en esta tarde de 94.1 con la música que vos querés escuchar Te decimos cuáles son nuestras vías de comunicación 0-3-4-6-8-15-58-80-94 Si querés llamarnos 4-8-2-4-4-5 Yo estoy con mi compañera, con Yamile que nos está acompañando en esta tarde Y bueno, estamos acá tomando unos mates, comiendo unas masitas Y escuchando buena música en Radio 94.1 ¿Estás pasando bien, Yamile? Contame, a ver Eh, sí A ver, decime, ¿me la estás pasando muy bien? Eh, sí, sí Bueno, bueno, me alegro mucho entonces ¿Querés que le demos una sorpresa a tus compañeros de la Escuela Bambi? Eh, sí ¿Te gustaría? Sí Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa Lo vamos a llamar por teléfono, ¿querés? Bueno Y vamos a ver si nos están escuchando Y bueno, si están por ahí en la Escuela Especial Bambi Lo vamos a llamar por teléfono Y vamos a ver quién nos atiende Y bueno, y vamos a ver si podemos hablar con alguno de tus compañeros de la Escuela ¿Querés? Ya Bueno, dale Vamos a llamar por teléfono a los chicos de la Escuela Ahí Joaquín, no digas nada Pero Joaquín está llamando por teléfono A ver A ver, vamos a escuchar Vamos a escuchar a ver si están Si están por ahí A ver ¿Escuchás? Sí, escucho A ver Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué tal? Le habla Román de Radio ON Estamos en el aire en este momento Yo quería hablar con algunos de los chicos del aula de Yamile Sí, estábamos escuchando el programa Habla Graciela Hola Graciela ¿Estaban escuchando la radio? Estamos escuchando la radio Sí, sí Muy contentos con las nuevas locutoras Ah, el saludo de Graciela Hola Graciela Hola Yamile ¿Estamos en el aire? Sí, señor Ay, qué bueno Bueno, bueno, mira, escuchame Yo voy un ratito a llamar a uno de los chicos Así habla Que sea, a Renzo, a Perla Renzo o Perla Bueno, ahora le digo a la señorita Karina que lo vaya a buscar Ahí está, dale ¿Viste que nos estaban escuchando, Yami? Ahora Karina va a ir a buscar a uno de los chicos para que hables vivo Y la Camila Ay, Camila También, también Todos, todos Que hablemos todos Viste que nos estaban escuchando Sí, todos los días parecen estar vivo ¿Vas a Renzo? ¿Todo bien? Sí, qué bueno Estoy en radio Estoy con Germán Con Román No, con Román Hola Renzo, ¿cómo va? ¿Estaban escuchando la radio? Sí Bueno, ¿y les gusta nuestra locutora que tenemos? Sí Yamile Hola Hola Juanma ¿Qué haces, Jajito, Jastía? Bien Jajito, Jastía ¿Cómo le dijiste? Sí, Juan Manuel Te felicito Gracias Ay, grande Te felicitaron todos ¿Cómo le dijiste? Sargento Jastía Sargento, ¿por qué le decís sargento? Bueno, yo, mi bueno Como zorro Bueno Hola, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mandar el saludo a Román Ven Escucha, ¿te acordás de decirle a Román ¿Qué tema te pedí yo? A Alejandro Sanz Muy bien, se acordó, mi vida Ahora, ahora le vamos a pasar un tema a Alejandro Sanz Vos sabés que, señor, le tenemos que mandar No saben que, cómo está aprendiendo a leer como locutora Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Te acordás de esto? Mirá, yo quiero que me digas lo que está acá abajo, Yami Lo que está ahí abajo ¿Abajo acá? Sí, lo que está ahí abajo A ver A ver si lo podemos leer Los alumnos y docentes de la escuela Bambi Andra Dancie y la señora Cecilia de Sanchetti Estefani Que nos Por favor Un huevo de cuacua Un huevo de cuacua ¡Qué grande! Y lo comimos, ¿no es cierto? ¿También? Sí ¿Cómo estaba? Bien Estaba rico Estaba rico Seguro Bueno, agradecemos entonces, como es la señora Cecilia de Estefani Sí Ahí está ¿Les donó un huevo de cuacuas? Sí Ah, bárbaro Bueno, un beso para todos Un beso, muchas gracias Nos vemos, chau, chau Chau, chau